Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si no me conocen, bueno, pues, hola. El día de hoy les traigo un video que a mí me gusta muchísimo. O sea, de verdad, yo me puedo pasar horas viendo videos de haul aquí en YouTube. Y es que yo creo que las mujeres nos gusta saber qué están comprando otras mujeres. Entonces, por eso, hoy me animé a hacer este haul. Lo primero que pedí en esta tienda, la verdad, la tienda se llama Make Me Chic. Como quiera, le voy a dejar el nombre por acá. La verdad, yo me quedé sorprendida porque cuando la pedí, yo misma me dijera, Chely, ¿para qué te pediste una falda así en una tienda china? O sea, de verdad, yo no tenía nada de fe en que me iba a salir ni siquiera ni de un buen material, ni que me iba a quedar igual que como le quedaba a la modelo. Pero la verdad, quedé enamorada. La tela es de buenísima calidad. Déjame ver si la cámara logra captarla. Y me encanta, me encanta este abierto que tienen acá. No se asusten sin este haul. Ven, creo que dos faldas más que son así. Pero la verdad, estoy muy enamorada de este estilo de faldas. Y estoy muy enamorada de este en específico por el color. Sinceramente, me está gustando muchísimo este verde militar. Lo siguiente que me envió esta tienda fue este hoodie. Señores, esto sí que fue amor a primera vista. Desde que yo lo vi, me enamoré y lo quería pedir en un size como que dije M para que me quedara un poquito mancho. Pero miren, es small y me queda gigante. Miren qué bello es. Por detrás, la verdad es que esto me gusta muchísimo. Atrás lo que dice es la definición de hoodie. La calidad está buena. O sea, es una tela para ser una tienda china. Es una tela pasable, no es que es la mejor tela del mundo. Pero para ser una tienda china, la verdad, me gusta mucho la calidad de la tela. Y ahora seguimos con otra tienda, se llama Go Jane, que por cierto, tengo como que una mala experiencia con esta tienda. Pedí esta correa, este doble hebilla. Le voy a poner una foto como quiera por acá porque ni siquiera la he sacado de la funda. Pero resulta que cuando hago el pedido, luego recibo un mensaje de la tienda diciéndome que se les olvidó preguntarme qué size yo la quería y en qué color. Y yo me quedé como, o sea, como ellos procesaron mi pedido, que yo estoy segura que puse el size que lo quería. Yo le mando otro correo diciéndoles que yo quiero que mis cosas lleguen un poquito rápido porque lo necesitaba antes de Navidad. Entonces ellos me dicen como que ellos no pueden hacer absolutamente nada, que ellos me lo van a enviar en los días laborables como que siguiente. Pero me pareció como que súper mala onda porque ni siquiera me mandaron el correo el mismo día que yo hice el pedido ni el segundo día. Creo que fue como el tercer día que me hicieron la pregunta. Entonces me pareció súper mal porque cuando yo abrí el correo yo pensaba que era como mandándome la confirmación de que mi paquete había sido enviado. Y fueron un poquito irresponsables en esa parte, así que por eso no estoy muy contenta con esta tienda. Lo siguiente que pedí en esta tienda fue esta falda que al inicio del video les dije que iban a ver como que tres faldas con este abierto acá. Pero esta en realidad salió un poquito transparente. Creo que se va a ver toda mi ropa interior, espero que no. Pero sí la veo como que un poquito transparente. Esta falda la pedí en amarillo, la tenían también en negro. Y bueno, vamos a ver si logro ponérmela y que no se me vea nada. Lo último que pedí en esta tienda fue este cinturón. Esto está súper de moda, las Kardashian, señores, ya saben. Han pegado esto en todos lados, lo han puesto de moda. Es este cinturón que va como que así. Les voy a insertar una imagen por acá de cómo queda puesto. Pero bueno, lo pedí porque, no sé, me pareció muy bonito. Y la verdad estaba como que barato. Creo que me costó como 13 dólares o 14 dólares, algo así. Y bueno, es así, con esto doradito por acá, bonito. Y bueno, eso fue lo último que pedí en esta tienda. Solamente pedí tres cosas, gracias a Dios, porque no estoy tan feliz con ella. Lo primero que pedí fue esto. Ya sé que es lo más básico del mundo, pero no sé. Siempre me gusta pedir este tipo de t-shirt. Este también, este forever. Bueno, es el mismo. Este es gris, este es negro. Y me gusta porque es como que así, bajito acá. Entonces te puedes poner como que bralette, así. Y se ve como que súper chulo. Lo único malo y que yo les recomiendo es que no lo entren en la lavadora. Porque este ya yo lo usé y lo entre en la lavadora. Entonces como que la línea de acá se le fue un poquito más para adelante. No sé, fue una cosa súper extraña. Pero aparte de, están como que súper fresquecitos para, no sé, si quieren ponerse uno en la casa. O yo realmente lo uso como que para salir. A mí me gusta todo eso de la ropa básica. Entonces, está recomendado. Hablando de cosas básicas. Lo más básico del mundo. Por cierto, esta ropa que llegó, esto es un paquete aparte, que yo pedí, vino con un olor horrible. En serio, como a grasa, no sé a qué. Pedí eso en este paquete, este t-shirt gris y otro más. Y esta blusa, vinieron oliendo horrible. La verdad, no sé por qué. Es un olor súper extraño. Pero bueno, en fin. Esta blusa me gustó muchísimo porque es como un crop top, pero transparente. Y tiene como que estas cositas aquí. Bueno, yo le voy a decir arandelas. Pero yo no sé si eso se llama así. Mi abuela le dice así. Pero es muy linda. Me pareció como que súper femenina. Y bueno, costó 19 dólares. Y me gustó. Otra cosa que pedí en por ejemplo fue este choker. La verdad, me gustó muchísimo así. La idea de que fuera transparente. Díganlo. Siento que se ve muy, muy bonito. Parece como un tatuaje. Creo. El cual nunca vería acá. Pero me gusta muchísimo. Y creo que fue como 7 o 8 dólares. No sé. Y también pedí este. Este también me gusta. Pero tiene un problema. Se cae. O sea, queda así. Y miren lo que le acabo de suceder. Le rompí la cadenita que va acá. Porque yo estaba tratando de abrocharlo. Para que quedara bien. O sea, para que quedara como que justo acá. Quedara como tipo así. Y se rompió. Voy a ver si puedo pegarla. O no sé. Esto me costó creo que fueron como 7 dólares. Creo. Como quiera les voy a dejar todos los links allí debajo. Pero la verdad está muy bonito. Espero poder arreglarlo. Estaba también en el color platillo. También pedí esta correa. Es una hebilla así como que súper pequeña. No sé. Estoy muy, muy enamorada de este tipo de cosas ahora. Que se vean así como que viejitas. Y todo eso. Entonces, esta me gusta muchísimo. Me costó barata. Y el material está súper, súper bueno para el precio. Les voy a dejar el link también allí debajo. Y me gusta mucho, 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 mucho. Me quedaré bien hasta de choque. Perdón. Ya. En serio. Me gusta mucho. Y aquí ando yo ya mostrándole mi ropa interior. Pedí este bra. La verdad es que pensaba que esto era como que durito. Pero es como que así de una tela suave. A mí no me agrada mucho la idea. Pero bueno, ya lo pedí. Ya me llegó y tengo que utilizarlo. Es como con estas tres tiritas. Y atrás queda así cruzado. El cual me encanta que se vea así. Y adelante queda así. Aquí está la siguiente falda que pedí con este abierto acá. La única diferencia es que esta es un poquito más larga. Esta la utilicé en el video pasado de outfit para fin de año. Entonces, le voy a poner la imagen por acá para que vean cómo queda. Me gusta mucho. Esta es más larga. Miren. Mucho más larga que las otras. Y entonces el abierto no es tan exagerado. Porque la verdad, los otros abiertos, principalmente el amarillo, están un poquito exagerados. Entonces, esta me parece un poquito más clásica. Y creo que le voy a dar mucho más uso que... Por lo menos más que a la falda amarilla. Hablando de cosas básicas, pedí este pantalón. Creía que venía con un poquito más de roto. O sea, en la página se veía un poquito más roto de lo que es en la vida real. Tiene un zipper aquí abajo. Y la calidad está, señores, súper, súper, súper buena. La verdad, creo que fueron como 30 dólares que me costó. Y me gusta muchísimo, sinceramente. Es un jean negro, súper básico, ya lo dije. Pero es como para usarlo con todo. Otra cosa que pedí fueron estas medias. No sé si son siempre así de baratas. Pero estas me costaron 4.90 y traen 3 medias. Ya utilicé una. Pero a mí me encanta utilizar esto con los tenis. Porque así se nota o se ve como que tú no tienes media. Pero en realidad sí tienes. Este es el haul más básico del mundo. Pero es que esta vez decidí comprar ropa como que yo pueda utilizar varias veces. Y como que me saquen de apuro realmente. Y pedí esta blusita. Es como en tela de gamusa, se llama. No sé, pero es una tela como que suave. Y me gustó muchísimo el material. Entonces también ahora la pedí en negro. Es parte de la ropa que estoy esperando que me llegue. Es idéntica. Esto es size small. Y creo que fueron como 15 dólares que me costó. Pero comparación, precio y calidad está muy buena, sinceramente. Esta falda. Pero está súper chula. Es una falda muy básica. Creo que combina con todo. La calidad está muy buena. Es como si fuera leather. Falsa, obviamente. Y es verde. Esta me costó 12 dólares por 90 centavos. O sea, 13 dólares. Está súper barata. Pedí una también en negro. Pero la negra tiene como que unos zippers acá. Estoy muy ansiosa de que me llegue para ver cómo me va a quedar. Porque esta, la verdad, me gustó mucho cómo me queda. Esta blusita me gusta muchísimo, la verdad. Tiene estos como que anillos acá adelante o argollas o no sé. Es completamente así. Y me gusta mucho, 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 mucho. Me la probé con el jean y se ve como que bonita. Me la probé con la falda y se ve bonita. Me la probé con la negra y también se ve bonita. O sea, creo que esto pega con todo. Esta me costó 15 dólares. Pero la verdad está muy, muy, muy chulita. Y por último, pero no menos importante, pedí este vestido. Este vestido me gusta mucho por esto que tiene aquí delante. Verde. Lo tenían en gris también. Y me costó 16 dólares. El cual me parece súper bien. Ya sé que al inicio de este video dije que solamente eran tres tiendas. Pero bueno, yo estaba editando. Justamente me llegó un paquete de otra tienda. Entonces quise incluirlo también en este video. La tienda es Runway o Runway o como ustedes la conozcan. Bueno, se escribe así como está acá. Y fueron tres piezas. Las cuales vamos a ver ahora. Lo primero que pedí fue este abriguito o este suetercito. Es de este material así como que de abuelita, ya saben. Me gusta muchísimo. Y estoy súper obsesionada con este color últimamente. La verdad pensaba que era un poquito más grande. Ya saben, como la moda Oversight y todo eso. Pero aún así me gusta muchísimo. Y lo que más me gusta de este, o lo que más me gustó, es que me lo probé y no pica para nada. Ya yo había tenido mala experiencia con este tipo de material. Como que me daba picazón y era difícil de mantenerme con él mucho tiempo. Pero la verdad es que este no. Está súper suave y me gusta mucho realmente. Yo lo que no sé es si lo entro a la lavadora, si se encogerá. Porque lo veo como que un poquito corto y como que me da que se puede encoger. Así que mejor creo que lo mandaría a la lavandería. No tengo quejas de esto. Otra cosa aquí que pedí fue esta falda. La verdad estoy súper desilusionada. Porque yo siempre he tenido miedo de pedir en páginas chinas, como que parte de abajo. Ya sea pantalones, faldas, este tipo de cosas. Por eso fue que al inicio del video de la otra falda les comentaba que no sé cómo me atreví a pedir esa falda. Porque es que las páginas chinas, señores, siempre me dan mucho miedo. Pero bueno, en fin. Esta la pedí en size small. Podría decir que es como L o no sé, porque está súper gigante. Y esto es para que lo utilicen de referencia. Si ustedes son small, no tienen extra small. Tendrían que pedirlo small. Pero tendrían que encogerle. Si son L, no quiero imaginarme de qué size le va a salir si piden algo así. Por último, lo que pedí fue este hoodie. Lo pedí en size small. También siento que salió a diferencia. Siento que este salió como que pequeño. Me lo imaginaba un poquito más largo. Pero bueno, para ser una tienda china, el material está súper bien. Y esto lo que no me gusta es que debió, creo, como que de ir un poquito más al centro. No sé si son ideas mías o ahí se ve bien. Pero bueno, quise pedirle en este color. Porque saben que está súper de moda ahora en estas fechas. Y la verdad, me gusta muchísimo. Y me gustó muchísimo este detalle acá. Este está cosido. Porque en esta misma tienda, el otro día pedí como un crop top con este mismo extraterrestre. Y luego veo que se le despega. O sea, era como pegado que estaba con hega. No sé. Por lo menos este lo cosieron. Los chinos se están poniendo más de su parte. Pero la verdad, me gusta mucho. El precio estaba buenísimo. Así que, por el precio, la calidad me parece súper bien. Esas fueron las únicas tres cosas que pedí de esta tienda. Por eso quise incluirlo aquí en este haul. Bueno, entonces ahora sí, este haul llegó a su final. Gracias por acompañarme. Hasta aquí, allá abajo está el botón que dice suscribir. Si no te has suscrito, por favor, hazlo para que formes parte de esta familia. Por acá les voy a dejar mis redes sociales. Están que es gratis. Seguidme si quieren. Y recuerden activar la campanita. Por otro lado, recuerden que también tenemos un sorteo aquí en el canal que aún está vigente. Les voy a dejar el link allí debajo. Este, unas carteras que están súper chulas. En colaboración con otra youtuber que también tiene unos premios que están muy buenos. Entonces, bueno, en fin. Ya creo que hable muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho, 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 mucho.